Y eso le puede demostrar que mi personalidad nunca ha sido la de destruir, siempre ha sido la de construir. Y precisamente la propuesta mía hoy, y creo que tengo un apoyo mayoritario en la ciudad, es aceptar un espacio de trabajo, aceptar un reto, porque dirigir una ciudad como Santo Domingo es absolutamente difícil. No es nada sencillo. Y mis críticas a la actual administración siempre han sido con una propuesta. Es decir, por ejemplo, en el tema de los impuestos prediales, siempre le dije yo a la señora alcaldesa y se lo puse un oficio personal a ella, indicándole cuál es el error que está cometiendo y cuál es la solución a ese problema. Lo que pasa es que ha habido un poco de, quizás un poco de celo, un poco de temor de aceptar alguna propuesta de parte de quien, en algún momento fuimos parte de un equipo y que luego tuvimos que separarnos por no estar de acuerdo precisamente en la forma como se llevaba adelante este gobierno municipal. ¿Concretamente de qué se está hablando? Estamos hablando de que hay que cambiar de actitud para poder hacer un gobierno municipal adecuado y digno. La primera actitud que hay que asumir es la del diálogo. Llamar, convocar a las fuerzas activas de Santo Domingo. Uno no es dueño de la verdad, de ninguna manera. En el cargo al que yo aspiro a que la ciudadanía me apoye, ¿es para qué? Para lograr dos objetivos principales. Uno, transformar el pueblo de Santo Domingo en una ciudad moderna, y eso sí es posible. Y dos, tratar de dar vivienda a todos los ciudadanos que no la tengan. Y eso también sí es posible. Y yo voy a presentarle a usted aquí un plan de trabajo muy concreto, donde se propone lo que le estoy diciendo y la forma como se lo va a conseguir. Antes de esa propuesta, arquitecto Villaruel, sí nos gustaría conocer también, creo que la ciudadanía también está esperando a lo mejor una respuesta en ese sentido, de cómo es que el arquitecto Villaruel, por ejemplo, en el tema político, en el tema técnico, en el tema de la planificación, por ejemplo, se puede hacer de Santo Domingo, obviamente, una ciudad moderna, con limitaciones de orden económico primero, esto se hace con dinero, no se hace con la boca. Y otra cosa, el equipo. El equipo, no sé si aquí en Santo Domingo particularmente, ha habido mucha queja de que falta elemento preparado, humano, como para emprender semejante reto de modernizar a Santo Domingo. Yo discrepo un poquito en esa aseveración, porque conozco bastante, yo vivo 15 años en Santo Domingo. Sí, más o menos. Vine, sí. El mismo tiempo que... Y esos 15 años somos amigos, además, y nos conocemos mucho. Yo también vine por un año, vine de paso, pero ya las circunstancias me hicieron quedar en esta ciudad y me siento muy confortablemente aquí. Yo creo que si hay gente capaz aquí, lo que ha faltado es alguien que coordine, alguien que unifique, alguien que tome todos esos elementos valiosos que existen en nuestro medio y los ponga a trabajar. Usted sabe y ha escuchado muchas veces que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde es arquitecto? Yo nací en Río Bamba, y como no era profeta en Río Bamba, me fui a vivir a Quito y fui bien acogido en Quito durante muchísimos años. ¿Y su presencia acá en Santo Domingo? Luego, cuando vine a Santo Domingo, me dieron una amplia cabida aquí, porque no era mi tierra. Siempre, a todo el que viene de afuera, le abren las puertas. Ahora ya me siento santo domingueño y no quiero ir a buscar otro lado, quiero que esta sea mi tierra. Entonces, yo creo, Jorgito, que sí hay gente capaz, sí hay. Hay gente preparada, y cada vez más, porque hay una nueva generación de jóvenes universitarios que está saliendo ya de nuestro medio. Lo que falta es una mente clara y lúcida para aplicar las soluciones urbanísticas, técnicas, económicas, políticas, que hacen falta para transformar este bello espacio físico en el que vivimos, en un verdadero paraíso. Claro. ¿Cuándo el arquitecto Villarroel será confirmado como precandidato o como candidato a la alcaldía de Santo Domingo por el MPD? A fines de este mes, creo que el 28, si no estoy mal, de agosto, van a haber las elecciones internas en el MPD. Se presentarán todas las alternativas, todos los precandidatos que existan. Existe democracia en este grupo y entonces definiremos, mediante votación interna, aplicando estrictamente ley, reglamentos y la Constitución, el candidato definitivo. Yo tengo una propuesta, he presentado al MPD esa propuesta, la he presentado anteriormente a otros políticos, pero no les paran bolas a las propuestas, y más bien dentro del MPD. He tenido una acogida total, total. Yo realmente veo a la gente que dirige este momento, este partido, como gente de mente abierta, gente positiva, sobre todo positiva, que ya no hablaremos de atacar a nadie, ni de destruir a nadie, sino de construir una nueva ciudad. Muy bien, y en ese afán de construir una nueva ciudad, obviamente, pues también estamos nosotros para hacer las preguntas y las inquietudes necesarias, porque se habla mucho, a veces cuando se entra en un periodo electoral, generalmente, pues asoman una serie de propuestas, de planteamientos, en el caso de Santo Domingo concretamente. Por ejemplo, decíamos no hace mucho, de que ya no se podría proponer el asunto de que les vamos a dar agua potable, de que les vamos a dar alcantarillado, porque las cosas ya están en camino, como quien dice. ¿Usted concuerda con aquello? Bueno, difiero. Dígalo por qué. El agua potable es un tema que no se ha resuelto, y de acuerdo a cómo van las cosas, no se lo va a resolver. También podríamos ahondar en ese tema. Claro, ¿por qué? El alcantarillado... ¿Por qué el pesimismo suyo en este caso? Más que un pesimismo, este momento lo que se está haciendo es una venta de medidores. ¿Ya? Y con eso, cambiando tuberías de segundo y tercer orden, pero el tema principal del agua potable es, ¿qué agua van a dar a la ciudad si no hay más agua? En la actualidad ha habido un racionamiento, y usted debe ser testigo personal en su vivienda, de que usted recibió el agua varias horitas.